Más de 250.000 personas precisan cada año de cuidados paliativos en España. Para analizar el cuidado de estos enfermos al final de la vida, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha realizado una jornada destinada a los alumnos de Ciencias de la Salud. Es una oportunidad para informar, para dar a conocer esta nueva área de la medicina que tan buenos resultados está dando en la atención a los enfermos al final de la vida. Vas a ver gente en esa situación y te puede aportar información sobre cómo tienes que tratarlos cuando estén así. Entre que son jóvenes y tal y como está nuestra sociedad, cuando dices paliativos ponen sinónimo a muerte. Y no solamente los jóvenes, sino gente de nuestra propiedad y nos dicen siempre estás con la muerte. Y bueno, mi respuesta siempre es la misma. Si ayudas a nacer, ¿por qué no vas a ayudar a morir? Nosotros estamos de paso y entonces es parte de nuestra vida. Una ponencia en la que han colaborado profesionales del Hospital de Referencia en Cuidados Paliativos en Valencia, el Hospital Doctor Moliner. Consideramos que es imprescindible que se establezcan vínculos de unión entre los hospitales y las instituciones sanitarias. La formación que tienen que recibir nuestros alumnos no puede ser teórica exclusivamente, sino que tiene que ir acompañada de la práctica diaria. Y un tema tan importante como es la bioética, más si cabe todavía. Nosotros, igual que atendemos al paciente, atendemos a la familia. Trabajamos en equipo, que es la base de los cuidados paliativos, un equipo interdisciplinar cuyo objetivo es mejorar tanto al paciente como a su propia familia. La enfermera es la que está 24 horas a pie de cama con nuestros pacientes, con los pacientes y por tanto es la que ocupa el máximo protagonismo en el cuidado de los pacientes, con lo cual las enfermeras tienen que estar muy bien formadas para darnos cuidados de calidad excelentes, sobre todo en paliativo. Creo que el papel de la enfermera es fundamental en el cuidado del paciente, sobre todo paliativo, porque le es una gran ayuda para él. Y sobre todo creo que como personas podemos darles esa esperanza para que sigan los últimos días de su vida o momentos, se hagan los más amenos posibles. Atender, cuidar, acompañar y aliviar al que sufre. Estas son las bases que otorgan la excelencia a la enfermería en las unidades de cuidado de paliativos.